Quien llamó la atención en los Latin American Music Awards de 2018, como ya se ha vuelto una costumbre, fue la actriz Araceli Arámbula, quien lució un vestido con transparencias para esta entrega de premios. Arámbula levantó suspiros en su aparición en la alfombra roja de estos premios al vestir un sensual vestido transparente. La anatomía de Araceli Arámbula no podía pasar desapercibida. Lee más en la silla rota. Algunos de sus exnovios, el señor Luis Miguel debe estar arrepentido de la mujer que perdió. LRC Shakira genera polémica tras bailar sin ropa interior. Y a la silla rota. Y a la silla rota. LRC Shakira genera polémico que perdió. Gracias.